Este suceso, vamos a ver si tenemos el video en este momento, a ver si se da... Así es, mire, él se llamaba Miguel Antonio Rodríguez Santos y era pues hijo del fallecido empresario Miguel Carrión. Hay que recordar que al padre de este joven lo asesinaron en el año 2021, donde también perdieron la vida a sus guardaespaldas. El año pasado, pero fue identificado pues precisamente cuando se transportaba en un Uber y que iba rumbo pues precisamente a otro sector ahí en la zona norte. Se menciona, escuche bien, que este joven fue interceptado por desconocidos quienes dispararon en reiteradas ocasiones hasta el punto de quitarle la vida. Hay una persona también que resultó con heridas de gravedad, pero este es el vehículo, ve, ahí está, los delincuentes pues le prendieron fuego, lo quemaron. Esto como para evitar que vayan a dar con el paradero de ellos, que vayan a hacer algún examen para recabar evidencia en torno pues precisamente a este hecho criminal ocasionado pues precisamente el día de ayer en la ciudad industrial. Bueno, ese podría ser entonces el vehículo, ya está. Sí, lo quemaron. Prócticamente lo dejaron inservible. Ay, no, pues sí, inservible. Pero bueno, este podría ser el vehículo que participaría pues en este suceso. Qué lamentable que se reportan este tipo de situaciones en San Pedro Sula, pero como mencionaba ya, su padre también había... Muerto de la misma manera. De la misma manera, bastante trágico, ¿no? Así es, tienen que hacerse las investigaciones correspondientes para ver si esto tiene pues un nexo con la criminalidad o el crimen organizado y al final de cuentas pues dar con el paradero para que se haga justicia por la muerte de este ciudadano, así como también de su padre. ¿Se investigó lo de su padre o no? Proceso, hasta estos momentos no lograron dar nada. Mucho detalle. Exacto, no hay detalle. Pero bien, vamos a continuar con más noticias desde Jutical.